La negrita Lugumí Si tu durume yo te va a comprar Una cuna colorada La negrita Suele estar en los pies La junita Y la negra merced Ya no sabe Qué hacer Tu durume negrita Que yo va a comprar Nueva bonita Que va a tener Cacafé Y también Capité Y si tu durume yo te compre Un melón Muy colorado Y si tu durume yo te traigo Continuar No Y si tu durume le diga Campeura Que yo Y si tú drogues yo te compras un menú Muy colorado Y si no drogues yo te traigo un babalado Aaaaaaah 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 Drume negrito Que yo voy a comprar nueva cunita Que yo voy a tener cacabé y también capité Que yo voy a tener cacabé y también capité Que yo voy a tener cacabé y también capité Que yo voy a tener cacabé y también capité